en vive radio escuchamos a los agricultores y ganaderos vive el campo el programa de actualidad para estar al día en todo lo relacionado con la agricultura y ganadería de Castilla y León vive el campo con Jaime Sánchez Cuellas buenos días esto es vive el campo en vive radio hoy es lunes 15 de abril y hasta las 8 menos 10 aquí vamos a contar lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León el campo el día toda la actualidad del sector en vive radio hoy estará con nosotros el presidente de empresa familiar de Castilla y León Pedro Palomo CEO de la empresa segoviana Octaviano Palomo referencia en el sector de la comercialización de cereales le preguntaremos por los retos de las empresas familiares agrícolas y también sobre la situación internacional de los mercados agrícolas en servicio la nueva presa de las cuevas en el norte de Palencia con capacidad para casi 11 octómetros cúbicos dará servicio a los regantes del sistema Valdavia que suman ahora 2.700 hectáreas pero que podrán ampliarse en el futuro a las 4.000 hectáreas la alianza Upacoa pide a la junta un plan de apoyo al sector de lo ovino de carne la cabaña ganadera ha caído un 50% de los últimos 10 años mientras aumentan aseguran el número de corderos de Francia y Portugal que se sacrifican en los mataderos de Castilla y León y como cada lunes tendremos los precios actualizados de todas las lonjas con Rubén Orihuela de la lonja online a Bastores Hacemos balance de este fin de semana casi veraniego y conocemos con Daniel Albulo si se va a normalizar la situación Daniel muy buenos días Hola Jaime muy buenos días muy buenos días amigos oyentes de vive radio y vive el campo pues así sin darnos cuenta hemos llegado al ecuador del mes de abril se nos va pasando este mes tan esperado este mes primaveral por excelencia y poco a poco sin darnos cuenta después de un fin de semana la verdad que ha sido pues cálido casi podríamos decir que ha tenido tintes veraniego con esas temperaturas altísimas no es bueno por supuesto que se registren ahora en esta época del año es temprano ese calor que hemos tenido pero bueno es algo que va sucediendo en los últimos años que cuando tenemos situaciones anticiclónicas cuando llegan irrupciones de aire procedente del norte de áfrica pues las temperaturas se disparan hemos tenido máximas que incluso se han acercado a los 30 grados tanto el sábado como ayer domingo en muchas zonas de castilla y león y eso pues como decía no es bueno pero iniciamos la semana con tendencia a que se normalice la situación sobre todo en la mitad norte ya ayer según avanzaba la tarde vimos cómo iba entrando nubosidad por la zona de la cordillera cantábrica los montes de león norte de palencia correspondía esa nubosidad a un frente asociado a una borrasca aún lejana pero un frente que rozaba rondaba el cantábrico el norte de españa ese frente pues ya ha cruzado pero tras él entra viento ha estado entrando ya esta madrugada viento de componente norte nordeste que va a hacer que como digo bajen las temperaturas y sobre todo que mantenga durante el día de hoy cielos nubosos incluso cubiertos en todo el extremo norte nordeste de la provincia de león también cielos nubosos habrá por el norte de palencia y por el norte de burgos y en estas zonas habrá también que contar con algo de lluvia algunas lluvias débiles para mediodía y para esta tarde en el resto pues por la por león sí que va a haber algo de nubosidad en la mitad norte de burgos hasta la capital incluso va a haber nubes y claros y en el sur pues los cielos van a seguir continuar despejados pero ese viento del norte nordeste que como digo entraba esta ya madrugada se hacía notar va a soplar durante todo el día se va a intensificar y va a hacer que bajen las temperaturas y sobre todo en las provincias las provincias más vanas más afectadas como siempre en estos casos por situaciones del norte pues van a ser las de palencia burgos también soria de hecho hoy en burgos la máxima se va a situar en tan sólo 17 grados ayer marcaron 26 los termómetros y la mínima va a estar sobre 7 grados en león baja la temperatura también frente a los 27 grados de ayer hoy aquí allí no va a incidir tanto el viento pero van a tener una máxima de 21 grados con una mínima de 7 en palencia mínima de 7 con máxima de 20 grados aquí sí que va a empezar a notarse la incidencia de ese viento norte nordeste según avance el día en salamanca también se notará el viento pero aquí no van a bajar mucho las temperaturas las mínimas sobre 10 11 grados y las máximas sobre 24 grados en segovia sí que se notará será un viento no no del nordeste como en burgos sino del norte la mínima de 10 grados y la máxima estará sobre los 22 en soria habrá aumento de nubes sobre todo por la sierra de urbión por el norte soplará algo de viento del norte en la capital pero flojo y la máxima estará sobre los 20 grados frente a los 25 26 que tuvieron ayer en toda esta provincia en valladolid también será notar el viento del nordeste bajarán las temperaturas a 21 grados las máximas y rondarán las 10 las mínimas y en zamora aquí se notará menos el viento la máxima pues estará sobre los 24 grados igual que en salamanca con una mínima en zamora capital de 11 grados como digo nubes por el norte sobre todo norte montañoso de león palencia y burgos viento del norte nordeste en burgos soria en palencia y algo de un valladolid que hará que bajen las temperaturas y cielos poco nubosos o despejados prácticamente van a continuar en el resto con viento flojo pero un descenso de temperaturas apreciable que se va a ir dejando sentir además en estos próximos días mañana se va a intensificar el viento del nordeste volverá a estar nuboso incluso con algo de lluvia por el norte durante la mañana y las temperaturas serán similares a las de hoy tendiendo a bajar un poquito en las provincias del sur y ojo porque el miércoles se intensifica el nordeste y este día van a seguir bajando las temperaturas sin embargo ya en la segunda mitad de la semana a partir del jueves parece que volverán a subir las temperaturas es decir que bueno vamos a tener como digo un descenso es por otra parte habitual que en la primavera hay estos retrocesos al frío un retroceso que va a durar estos tres días no al frío sino al fresco a la normalización de las temperaturas y luego ya en la segunda mitad de semana volverán a subir lo iremos contando por ahora nada más muy buenos días feliz jornada a todos gracias daniel el viernes se puso en servicio la presa de las cuevas en castejón de la peña en el norte de palencia en la que se han invertido 14 millones de euros que permitirá mantener 2.700 hectáreas de regadío del sistema valdavia que podrán ampliarse en el futuro hasta las 4.000 hectáreas el embalse tiene una altura la presa tiene una altura de 50 metros sobre el cauce lo que facilita que el agua llegue a los canales de riego sin necesidad de bombeo eléctrico con el consiguiente ahorro de coste para los regantes el nuevo embalse podrá almacenar casi 11 hectómetros cúbicos que se suman a los 12 hectómetros de la presa sobre el arroyo villafría situada en el municipio de santibáñez de la peña las dos presas forman el sistema valdavia que actualmente atiende a 115 regantes y 2.700 hectáreas el vicepresidente de la junta juan garcía gallardo ha vuelto a reclamar en la puesta en servicio de esta obra una mayor regulación de la cuenca del duero y vemos que sin embargo teniendo un gran río un gran sistema como es el duero no se nos está permitiendo por la confederación hidrográfica y por el ministerio de transición ecológica aprovechar respetando siempre por supuesto el medio ambiente y los caudales conocidos como ecológicos pues toda la capacidad que nos brinda ese agua para repartirla de una manera inteligente y de una manera equitativa para poder llevar el agua allá donde se necesita y la alianza upacoa ha exigido a la consejería de agricultura y ganadería un plan de apoyo para el sector ovino de carne que se desangra aseguran ante la entrada masiva de corderos de francia y portugal a los mataderos de castilla y león según los las dos organizaciones los ganaderos se ven arrollados por la entrada de corderos que hunden los precios el año pasado en 2023 se sacrificaron en los mataderos de la comunidad casi 136.000 corderos procedentes de estos dos países de francia y portugal castilla y león asume un tercio de la producción nacional de carne de ovino un sector que ha visto como su cabaña ganadera se ha reducido un 50 por ciento en los últimos 10 años y sigue el intercambio de comunicados entre las organizaciones agrarias la última en manifestarse ha sido la unión de campesinos uccl de valladolid que apoya la decisión de su organización nacional unión de uniones de firmar el documento con el ministerio de agricultura aseguran que no se han rendido a las primeras de cambio como afirman desde asaja y desde coac que quieren estar en la mesa de negociación para exponer al ministro las verdaderas reivindicaciones del campo para ellos el documento es insuficiente pero es un paso adelante y necesario para consolidar algunas medidas declaran que nunca ha habido una unidad de acción como tal que sólo han coincidido en algunas protestas y achacan a asaja coaj y a upa de tener una poltrona en el ministerio concedida a dedo sin que haya habido nunca elecciones nacionales en el campo pedro palomo es el ceo de la empresa segoviana octaviano palomo dedicada a la comercialización de cereales y de materias primas agrícolas también es el presidente de empresa familiar de castilla y león desde hace casi dos años y ha ostentado distintos cargos de representación empresarial por tanto una voz de interés para conocer los retos y las necesidades de las empresas familiares que trabajan en el sector primario y también para conocer el escenario en el que se mueve ahora mismo los mercados de las materias primas agrícolas vamos con todo ello pedro palomo muy buenos días bienvenido aquí a vive el campo hola buenos días jaime y buenos días a los oyentes de vive radio tenemos distintos asuntos que tratar en esta entrevista me gustaría empezar por la situación de las empresas familiares qué distingue a estas empresas del resto no sé si es sólo una cuestión de rango de parentesco o hablamos de otros valores no qué rasgos diferencian a una buena empresa familiar bueno quizá el modelo de empresa familiar es el más extendido en españa en europa y en occidente no es pues normalmente en este tipo de empresas hay unas características que la diferencian de otras empresas no familiares y una de estas características es que pensamos en el largo plazo las empresas familiares tenemos valores que nos transmiten nuestros padres que queremos transmitir a a los hijos pues como el esfuerzo el hacer las cosas bien en muchos casos las empresas tienen el nombre y el apellido de los fundadores o de la familia o por lo menos se sienten referenciados pues una familia a la empresa y por tanto es muy importante el hacer las cosas bien porque está tu nombre y tu apellido en ello no y sobre todo la característica principal yo creo que es el que pensamos a largo plazo a largo plazo no no en el corto no buscando un beneficio inmediato no pensando en la cuenta de resultados este año para tener un bonus o para conseguir que el precio de la acción suba como por ejemplo ocurrirían las empresas no familiares empresas más grandes sino que aquí pues es una una carrera de fondo de largo plazo si nos ceñimos exclusivamente al sector primario la agricultura corre el riesgo de dejar de ser familiar está está en ese peligro no no bueno realmente no es que lo que no sea empresa familiar no sea bueno son modelos de funcionamiento de organización económica el más extendido como digo es el de empresa familiar no pero no necesariamente y en cuanto a la participación de las empresas familiares en el sector primario en el campo yo creo que va a continuar claramente es cierto que cada vez hay más concentración en los cultivos el campo está más profesionalizado las nuevas tecnologías todo lo que tiene que ver con pues teledetección cultivos alternativos fertilización etcétera hay un montón de semillas que de eso luego hablamos si tenemos oportunidad hay un montón de temas que hacen que bueno pues que este sector está muy profesionalizado cada vez es más tecnológico pero tiene un componente de arraigo en muchos casos siguen siendo y seguirán siendo empresas familiares pero como compatibilizamos que el empresario agrícola no pierda esa esencia familiar por así decirlo pero a la vez crezca no establezca alianzas esporte asuma fuertes inversiones bueno como muy bien apuntas yo creo que hay que hay que diferenciar no lo que es un agricultor que incluso puede que no sea título principal de lo que es un empresario agrícola quizá el empresario agrícola tiene una estrategia de crecimiento de organización no se preocupa sólo de tener un rendimiento sino que además quiere mejorar ese rendimiento quiere utilizar semillas de más calidad mejores fertilizantes y producir cereales o otro tipo de productos agrícolas que se adapten mejor a las necesidades de consumo de tendencias y por tanto creo que bueno que es es compatible con el crecimiento con lo que estamos viendo actualmente en la economía y que este tipo de empresas familiares pues van a seguir adelante sin duda uno de los problemas habituales que mencionan este tipo de empresas es por ejemplo la falta de mano de obra en el campo aquí en este caso cuál es la solución bueno sí yo creo que la falta de mano de obra no sólo es en el campo es también en otros sectores no como pueda ser el turismo por ejemplo en distintos ámbitos bueno en españa tenemos en españa tenemos un problema porque es curioso que la cifra de paro es de las más abultadas de europa por no decir la primera aunque se ha reducido mucho afortunadamente pero en paro juvenil sí que estamos en cabeza incluso por encima de grecia por un lado todavía existe un paro importante y por otro las empresas nos cuesta trabajo encontrar mano de obra y bueno en el sector primario en el campo lógicamente para crecer para mejorar etcétera se necesita mano de obra y es verdad que es difícil incluso te diré que los costes de producción han aumentado también los costes laborales pues debido al aumento del salario mínimo interprofesional que en muchos casos ha hecho que pues explotaciones agrícolas pues lo estén pasando francamente mal no porque no sólo se les han subido los los costes los insumos como fertilizantes gasóleos etcétera sino también el coste laboral no la mano de obra parte de esos problemas se han podido evidenciar vivir durante los dos últimos meses no con estas protestas del campo como lo has vivido y bueno si crees que han servido para algo bueno yo creo que han sido protestas muy justificadas porque durante durante mucho tiempo no se ha valorado suficientemente la importancia del sector primario que es el productor de los alimentos no yo creo que de hecho pues la gente que vive en ciudades cada vez hay más una tendencia a la concentración de población en ciudades pues piensan que los alimentos caen del cielo o nacen de los árboles no que es algo que no hay que hacer nada y sin embargo pues no es así porque en el cultivo de cereales hortalizas productos vegetales está en un mercado muy globalizado y por tanto eso implica que pues hay que producir con unos costes para ser competitivos claro si los costes han ido aumentando en los últimos años de forma desproporcionada por un lado y por otro la política raria comunitaria es decir bruselas la unión europea nos dicta una serie de normas en cuanto a cultivos tratamientos fitosanitarios regulaciones etcétera pues hace que el agricultor esté entre la espada y la pared con cada vez con menos margen con más requisitos administrativos pensando más en una economía verde que no en una economía productiva y por tanto pues todo esto ha provocado una un movimiento del sector primario en toda europa y en españa especialmente con con el que yo estoy muy de acuerdo porque creo que hay que poner el valor al sector primario y darle la importancia que tiene lo único que sí las soluciones que se ponen encima de la mesa el sector no las percibe como auténticas no sé si vamos a estar generando incluso más frustración efectivamente se han tomado medidas recientemente que van en la buena dirección y ojalá continúen y bueno pues se tiene que pensar aquí hay un contrasentido y es que como decía estamos en un mercado muy global en el cual otros bloques del planeta como pueda ser sudamérica estados unidos en asia pues pueden producir con menores requisitos medioambientales por ejemplo utilización de fertilizantes pesticidas y sin embargo en europa no se pueden utilizar estos pesticidas lo cual lleva a una menor competitividad de las explotaciones europeas pero lo peor no es eso es que lo peor es que nos pueden que nos traen los productos acabados ya elaborados de esos países y sin ningún tipo de limitación no claro esto no tiene sentido hay que cambiar ciertas cosas para hacer una economía agrícola competitiva por supuesto pensando en la sostenibilidad en el medio ambiente no faltaba más pero yo creo que es perfectamente compatible el mayor ecologista y el mayor protector de del campo y de y del medio rural es el agricultor sin duda alguna porque es de lo que vive y ha vivido durante generaciones de esto si te parece vamos a analizar este mercado global del que estamos hablando de materias primas agrícolas no hemos visto durante las últimas semanas y meses una caída generalizada semana tras semana en los precios parece que ahora mismo hay cierto cambio no sé cuál es un poco la tendencia ahora en los mercados pues sí efectivamente la tendencia actualmente está siendo bajista los fondos de inversión que también están en los mercados de commodities de materias primas agrícolas pues están históricamente cortos en los mercados de futuro que cotizan en chicago en parís y por otro lado ha habido una demanda que ha que ha bajado que se ha reducido y por tanto bueno pues la combinación de las dos cosas ha hecho que los precios se vayan hundiendo poco a poco y me gustaría señalar aquí que que el conflicto bélico en Ucrania que es uno de los principales exportadores pues ha tenido un papel muy importante en esta bajada de precios ya que el país al estar en guerra necesita introducir dólares en las arcas del estado y la agricultura es el mayor ingreso de su economía por tanto han estado ofreciendo su cereal de manera constante en toda la campaña y a precios muy agresivos en toda europa siendo pues uno de los principales destinos a españa y esta entrada de cereal de ucrania gran parte de los productores la ven como una competencia desleal lo podemos considerar así bueno no necesariamente porque no hay que olvidar que españa es muy deficitaria en cereales es decir este año esta campaña agrícola que en la que estamos todavía pues la producción ha sido muy baja pero históricamente baja hemos tenido una de las peores cosechas de las que recordamos la anterior tampoco fue muy buena desgraciadamente pero eso significa que tenemos que importar más grano más cereal de otros países pero incluso aunque hubiéramos tenido una cosecha récord buenísima necesitamos seguir importando una gran cantidad no hay que olvidar que españa hemos aumentado la población en los últimos años y además tenemos 85 millones de turistas al año que nos visitan que es otra de las fuentes de en económicas importantes de nuestro país por tanto hay que alimentar a toda esta gente y por eso las necesidades de cereal para la alimentación humana y animal han aumentado y lo digo esto porque el que venga de ucrania o de argentina o de eeuu o de brasil depende de condicionantes de clima etcétera pero es verdad que el hecho de que ucrania es uno de los principales exportadores de cebada de maíz y de trigo en el mar negro pues ha hecho que viniera a españa una gran parte de sus excedentes no de las producciones y eso ha provocado una bajada de precios no sólo en españa sino en toda europa en cualquier caso podemos decir que los cereales han tocado suelo bueno ese es difícil yo creo que están ya en un en un es difícil decirlo porque los mercados de cereales son como los mercados financieros volátiles no pero es verdad que ya están en un punto en el que yo creo que no no puede bajar mucho más por un motivo porque detrás de la cotización del precio del cereal hay un activo subyacente que es el propio cereal es decir si el cereal sigue bajando va a desincentivar no va a animar al agricultor a seguir cultivando cereal no por tanto y eso produciría un aumento del precio yo creo que estamos en niveles en que ya bueno quizá pueda haber un margen todavía la baja pero pequeño reducido yo no creo que que veamos precios mucho más bajos en algunos ámbitos será por muerta no la globalización tal y como la hemos conocido y vamos parece a un cierre de fronteras veremos levantar más y más aranceles entre países bueno yo creo que la globalización es un hecho que está ahí sigue evolucionando y se está adaptando a nuevas realidades como las tensiones geopolíticas los cambios en el comercio mundial pero pero las investigaciones muestran que los flujos de bienes de capital que han sido resilientes incluso en momentos difíciles como el de la pandemia no y por tanto se habla de reglobalización o sea buscando expandir pues la integración comercial a más áreas a más personas y bueno buscando el crecimiento económico la reducción de la pobreza etcétera pero la realidad es que sí que se está poniendo más en valor las en el ámbito agrícola por ejemplo las producciones europeas yo creo que después del covid o sea ha habido un antes y un después nos hemos dado cuenta que no podemos depender de países terceros por ejemplo en en productos tan necesarios como como eran las mascarillas que en aquel momento nos parecía un artículo de primerísima necesidad y que salvaba vidas pues lo mismo ocurre con los alimentos o sea los alimentos los necesitamos todos los días sí o sí no podemos dejar de comer y por tanto pues sí que tienen que pensarse a medio y largo plazo en tener reservas estratégicas y ello implica pues que esa liberalización que había y esa globalización pues de alguna manera se rediseñe para proteger los bloques económicos en el caso que nos ocupa Europa Estados Unidos por ejemplo ellos ya ya se preocupan de tener sus reservas estratégicas de cereales y de alimentos por si hay algún conflicto y bueno yo creo que el proceso va a continuar la globalización no se va a parar pero sí que se están está cambiando algunos paradigmas no por último me gustaría hablar de su empresa Octaviano Palomo están realizando inversiones destacadas en los últimos tiempos dentro del sector una de ellas ha sido la adquisición del silo de Pancorbo en Burgos como como está funcionando esta infraestructura que que aporta el grupo pues la verdad es que que está funcionando muy bien en la zona norte de Burgos la comarca de la Bureba tremiño son con marcas de una producción muy grande en cereales muy profesional y bueno pues para nosotros Pancorbo es un punto logístico muy muy interesante porque también podemos utilizarlo por la cercanía que tiene con Bilbao Santander pasajes tanto para importaciones como para exportaciones de grano y bueno pues hicimos un centro de selección de semillas con la última tecnología que ha empezado a funcionar este año para provisionar a los agricultores de la zona pues de las semillas de la mejor calidad más competitivo para que sus producciones pues puedan llegar a los mercados en mejores condiciones y la verdad es que estamos muy muy satisfechos la cosecha en la zona este año se presenta bastante mejor que el año pasado que fue que fue muy mala y por tanto pues tenemos todo todo el optimismo y buenas perspectivas para el crecimiento de esta inversión en en el norte de Burgos porque qué proyectos no sé actuales futuros están desarrollando en su empresa que es lo que ahora mismo tienen entre manos bueno estamos dentro del plan estratégico que iniciamos pues estamos ampliando instalaciones y creciendo en Castilla y León y luego estamos también investigando nuevas 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 variedades tanto de cereales como de leguminosas y de oleaginosas que se adaptan a la demanda no pues en el caso de oleaginosas tanto girasol como aceite en cada vez más estamos haciendo aceites para consumo para la industria alimentación animal en las semillas tanto en en Burgos como en Segovia en Abades donde tenemos otro centro de producción está siendo una palanca de crecimiento porque entendemos que cada vez más se deben de utilizarse las semillas certificadas porque así el agricultor se asegura una mejor producción en cuanto a cantidad y sobre todo en cuanto a calidad en poder conseguir con un mejor precio no más más rentable para el propio agricultor Pedro Palomo CEO de la empresa segoviana de referencia Octaviano Palomo muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Vive el Campo y muy buenos días muchas gracias Jaime buenos días Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados Parece que lo que se vivió en los mercados agrícolas hace dos y tres semanas con esos incrementos en los precios de las materias agrícolas fue un espejismo porque la semana pasada regresaron de nuevo a las andadas con una tendencia a la baja vamos a conocer los detalles con Rubén Orihuela experto de la lonja online avastores Rubén muy buenos días Muy buenos días Jaime Pues nada que otra vez las lonjas vuelven a marcar precios en negativo para las materias agrícolas no Sí hemos vuelto a ver los números rojos en las lonjas en los mercados internacionales también y parece casi una semana en la que bueno empezó con algo de incertidumbre no se sabía muy bien qué tendencia iba a coger el mercado internacional daba un día subidas otro bajadas el nacional sí que de verdad parecía que los compradores están buscando hacer esas compras un pelín más bajo la necesidad de liquidar también ya de los agricultores de cara a la nueva campaña también está empezando a sacar oferta al mercado y bueno el hecho que ya cambió la tendencia fue el informe USDA que se publicó el jueves pasado en el que aumentó esas existencias de trigo y bueno pues también llevó a la baja en la bolsa de Chicago en la bolsa de París y arrastró al mercado nacional sin embargo las de maíz sí que las recortó pero tampoco se notó gran cosa y también de hecho el jueves cerraron en negativo si nos atenemos a nuestra pequeña burbuja es verdad que por ejemplo las previsiones de la campaña en Castilla y León falta mucho falta todo el mes de abril todo el mes de mayo faltan los meses decisivos pero es verdad que claro si lo comparamos con el año pasado pues la situación es mucho más interesante los cultivos están bien planteados ahora hemos tenido lluvia viene el calor quizás puede regresar la lluvia esa previsión de buena coseta también puede estar influyendo verdad en los mercados sí totalmente se revisaron las previsiones de Europa para el trigo y bueno vimos como otros países de Europa sí que van a bajar este año pero lo está compensando las buenas previsiones que hay para España este año y claro ahora parece que va a haber más producto que se espera una campaña en la que se eche menos mano a las importaciones y bueno en Andalucía ya va quedando menos en toda la parte sur de la península y parece que se ve con optimismo de cara dentro del nivel nacional y de las expectativas que hacen en Europa también lo ven con ese optimismo que va a rebajar un poco las tendencias a la baja de otros sitios en los que quizás se han pasado las lluvias y pueden estropear algunas cosechas quizás la situación más negativa se encuentra en Aragón en Cataluña precisamente por esa situación de sequía pero bueno ese balance lo conoceremos en los próximos meses vamos si te parece a saber el detalle de lo ocurrido en las lonjas empezamos por la lonja de Abastores que ocurrió la semana pasada si la cronología fue en Abastores empezó con repeticiones pero luego acumuló entre 1 y 2 euros de bajada principalmente tras el informe y bueno al inicio de semana y al final la lonja de Salamanca que arrancó el lunes también con esa incertidumbre que no sabía cómo iba a ir el mercado decidió repetir los precios Córdoba y Sevilla el martes no cotizaron Zamora tampoco vimos las cotizaciones la lonja de Barcelona sí reflejó ya la fuerte caída de 6 euros para el maíz 5 euros para el trigo y 4 euros para la cebada el miércoles ya vimos cómo se iba sentando la semana y la lonja de León ya decidió que perdiera un euro el trigo, la cebada y el triticale sin embargo el maíz consiguió repetir y el jueves ya la lonja de Albacete volvió a cotizar después de un mes entonces bueno ahí vemos que va un poco distinto porque no seguimos la tendencia de la semana anterior pero bueno la cebada subió 3 euros, el trigo también subió 3 euros y las avenas sí que perdieron 20 euros directamente desde la antigua cotización y marcaban la avena blanca rondando los 260 euros y luego la lonja de Segovia ya que fue de las últimas sí que vimos también cómo perdió un euro la cebada, el trigo y el centeno Aquí están los datos y las cifras de las lonjas en este repaso que hacemos todos los lunes de la situación de los mercados agrícolas con Rubén Orihuela experto de la lonja online Abastores Rubén, muchísimas gracias, hasta el próximo lunes Muchas gracias a vosotros Y antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada El presidente de Empresa Familiar de Castilla y León, Pedro Palomo aquí en Vive el Campo, confía, ha dicho que confía en que la movilización del campo de los dos últimos meses sirva para poner en valor al sector primario Pues hace que el agricultor esté entre la espada y la pared cada vez con menos margen, con más requisitos administrativos pensando más en una economía verde que no en una economía productiva y por tanto, pues todo esto ha provocado un movimiento del sector primario en toda Europa y en España especialmente con el que yo estoy muy de acuerdo porque creo que hay que poner en valor al sector primario y darle la importancia que tiene En servicio, la nueva presa de las cuevas en el norte de Palencia con capacidad para casi 11 hectómetros cúbicos dará servicio a los regantes del sistema Valdavia que suman ahora 2.700 hectáreas pero que podrían alcanzar en un futuro las 4.000 hectáreas Desde la Junta se insiste, hace falta regular más la cuenca del Duero Y vemos que sin embargo, teniendo un gran río y un gran sistema como es el Duero no se nos está permitiendo por la Confederación Hidrográfica y por el Ministerio de Transición Ecológica aprovechar, respetando siempre por supuesto el medio ambiente y los caudales conocidos como ecológicos pues toda la capacidad que nos brinda ese agua para repartirla de una manera inteligente y de una manera equitativa para poder llevar el agua allá donde se necesita La Alianza Upacoag pide a la Junta un plan de apoyo al sector del ovino de carne La cabaña ganadera ha caído un 50% en los últimos 10 años mientras aumentan, aseguran, el número de corderos de Francia y Portugal que se sacrifican en los mataderos de Castilla y León Y UCCL Valladolid apoya la decisión de su organización nacional, Unión de Uniones de firmar el documento con el Ministerio de Agricultura aseguran que no se han rendido a las primeras de cambio como se les acusa desde Asaja y desde Coac y quieren elecciones de ámbito nacional en el campo Mermura, mermura, dora, mermura de la comida yo quedo con la mionra y tú tienes la perdida Pues hasta aquí el programa Vive el Campo la cita de cada día con la actualidad del sector agroalimentario en Viverradio Mañana regresamos puntuales a las 7 y 10 de la mañana Esta semana nos van a acompañar en nuestra despedida este grupo, el grupo Herbamora Un saludo de Carlos Monsalve en el control técnico y de quien nos habla Jaime Sánchez Cuellar ahora aquí en Viverradio, servicios informativos Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo Muy buenos días, hasta mañana Mermura, 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 dora, de mermura que saques y veis y la alma al infierno Míralo que adelante sí A mí no me da cuidado, a mí no me da cuidado aunque digan lo que digan unos hablan por hablar, unos hablan por hablar No canto porque bien canto, no canto porque bien canto ni por tener guapa voz Canto porque no se ría, canto porque no se ría la gente, mermurador Mermura, mermura, dora, de mermura que saques y veis y la alma al infierno Mermura, mermura, dora, de mermura